...miró una moneda, un tunco, la juntó, y un desnudo se le echó la bolsa. ¡Tenemos la respuesta! ¡Es el lado canina! ¡Está escucha ya en la fiesta! ¡Espérenme, espérenme! ¡El camino, el camino! ¡Eso es chichiano! ¡La mentira! ¡Ari, Peto, Lipa, Belás, Calipo! ¡Tenemos, este fue el sapo! ¡Tenemos la ganadora! ¡Porque esa era una mentira! ¡Tenga! ¡Yo la dije, esa es mentira! ¡Esa es mentira! ¡Los sacos, para ganarse 200 esta tarde! ¡Ya llegó la rocola con el 6! ¡Ves, digo! ¡Con el suyo! ¡Tenemos los sacos! ¡Me lo vieron de ser! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya está el mundo! ¡Tiene la basura! ¡Ve, tengo la basura! ¡Ves! ¡Allá viene! ¡Es hombre quiere ganar en todo! ¡Venga, para acá! ¡El premio a algo sencillo! ¡200 centavos! Así que... ¡Aquí está! ¡Ocupamos 6! ¡Porque son 600 centavos el premio! ¡No hay pelé! ¡No hay pelé! ¡No hay pelé! ¡Eso es en la calle! ¡En la calle! ¡Los vamos para la calle! ¡Porque la compañía se está en la calle! ¡Vaya! ¡Los encargados de la calle! 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 ¡Hacabuña! ¡Podéis Lidlos! ¡Vaya, vaya! ¡Mínimo 6 para empezar! El llamado ahí para la aguja Que ven amarrar a caboya ¿Y cuándo va a venir papá? Está amarrado Venga, ahí va Ya era tiempo que quieran algo Ahí viene otro premio, una cerveza No, el hombre Tiene pico Y no pica Tiene pico y no pica No, 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 no da Tiene pata y no camina No se vale ahí, es que este es muy sapo, te digo, muy comunicativo. No, te dejo un premio ahí para que me diga, para que me diga ahí cuál es el animal que no come el lunes.